Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este, nuestro canal de belleza, o bienvenida, si es tu primera vez pasando por acá, mi nombre es Ibelia y para el video del día de hoy voy a estarles presentando la nueva paleta lanzada por la línea de Dominique Cosmetics. Vamos a, como siempre, estar hablando un poquito sobre la paleta, les voy a estar presentando swatches, la descripción de cada una de las sombras y por supuesto voy a estarles presentando un tutorial de maquillaje con ella para al final del video dejarles saber si es una paleta que yo les recomiendo, si siento que vale la pena que ustedes inviertan su plata en ella o si definitivamente encontramos muchas mejor allá afuera. Así que sin mucho más que agregar, ya sabes, si este es un tema de tu interés y te apasiona tanto como a mí el mundo de la belleza y el maquillaje, no te olvides de dejarle un like al video si te gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien chicas, esta es la nueva Coral Blossom Asia Palettes lanzada por la línea de Dominique Cosmetics, la cual se describe como una paleta que hace florecer tus ojos con 10 tonalidades versátiles, todo lo que tus ojos necesitan para crear un look glamuroso y suave. Las sombras suaves y pigmentadas son una mezcla de tonos coral y neutros, incluidos 5 tonos multiúseos que se pueden utilizar como rubor, bronzer o resaltador. Comenzando por supuesto con lo que sería la primera hilera, comenzando con el tono Self Worth que se describe como un tono coral suave de acabado mate, después tenemos el tono Free Escape que se describe como un tono neutral claro de acabado mate, Cora Quads que es un tono de acabado brillante, Growth que es un tono marrón oscuro de acabado mate, Hansel que lo describe como un tono perfecto para transición de acabado mate. Muy bien chicas, les puedo decir que en esta primera hilera los tonos mates se ven muy bonitos, se ven bien pigmentados, pero ahora siento que este tono de acá que es el único brillante de esta hilera, no lo siento tan brillante, no sé cómo se vieron los ojos, pero lo que es en el swatch, no sé si lo pueden notar ahí, realmente no se ve como que tan impactante el brillo. Pasando chicas a la segunda hilera, comenzando tenemos el tono Patient, es un tono marrón rojizo con un acabado mate, después tenemos el tono Mariposa, es un tono brillante ligero, después tenemos el tono Blooming Beauty, es un tono coral brillante de acabado mate, después tenemos el tono Willow, se describe como un tono de color Peach o Melocotón de acabado mate, y por último el tono Radiance, que se describe como un tono morado brillante. Estos son los últimos cinco swatches y nuevamente chicas, los tonos mates se ven bien pigmentados, pero siento que los tonos brillantes, en el caso estos dos, este apenas, no sé si lo puedan echar a ver, y este creo que se ve un poquito más porque como es más oscuro, pero no siento que realmente aprecio tanto lo que es el brillo, no son tonos escarchados, son tonos brillantes, ustedes recuerden que hay diferencia con eso, pero realmente aún así no he hecho a ver mucho el brillo, quiero ver qué pasa una vez que lo aplique por supuesto en los ojos, así que vamos a pasar al tutorial de maquillaje. Voy a comenzar a utilizar el tono Hansel, es el que ella dice que puede ser un buen tono de transición, yo creo que está un poquito oscuro, pero vamos a probarlo, vean en la brocha, tiene bastante fallout, lo que son las sombras mate, veanlo ahí, o sea son bastante polvorosas, si ven ahí cuando agarré el color como automáticamente salió bastante polvo, así que hay que quitar bien el exceso porque significa que pueden las sombras mates tener falado en el rostro, no es algo que me agrade mucho, pero por supuesto una vez más vamos a ver cómo funciona, uff, muchísimo polvo tienen. Ok, si pudiera ser un buen tono de transición, es posible que para algunas pieles se pudiera considerar un poco oscuro, pero por ejemplo para mi caso no está mal. Voy a utilizar el tono Freescape, es un tono igual mate, un poquito más claro, para trabajar los bordes de esta tonalidad y acercarme más a lo que es mi ceja, así dar claridad. Voy a pasar al tono Growth, es este como marrón oscuro, voy a estar agregando en la parte exterior para crear bastante profundidad, es un tono bien oscuro, o sea así se ve que es bien marrón y nuevamente los tonos mates tienen muy buen pigmento, se difuminan muy bien, lucen muy bien. Mi duda está en cómo van a trabajar las tonalidades brillantes. Voy a agregar un poco de ese tono también como en el inicio. Y nuevamente voy a tomar la tonalidad Hizzle para difuminar un poco los bordes de este tono más oscuro. Muy bien chicas, ahora sí voy a pasar a tomar esta tonalidad, es el tono brillante morado, se llama Radiance. Vean honestamente qué bonito se ve en lo que es mi dedo. Ahora, no se ve así de lindo en mi ojo. Van a ver que lo que es la aplicación con la yemita del dedo, se estoy agarrando ahí como que bastante, se ve bastante en mi dedo, sin embargo, cuando transfiero, prácticamente no hay transferencia. Nada, prácticamente nada. Así que voy a pasar a tomar una brocha. Ustedes ya saben cómo funciona, agarro un poco de la sombra y humedezco con un Seren Spray para ver si conseguimos mejor transferencia. Y van a notar ahí que en definitiva se ve un poco más, pero tampoco chicas, es nada que me impresione. Como les digo, no lo noto tan brillante. O sea, sí es un tono que es brillante, o sea, no lo ves un acabado mate, pero no sientes realmente como que brille, ¿no? O sea, como que, y estoy teniendo que hacer muchas aplicaciones, muchas. O sea, una capa sobre otra y una capa sobre otra para conseguir más o menos que se muestre lo que ustedes están viendo que se está mostrando hasta ahí. Y ya no voy a seguirle dando porque literal no va a subir más que eso. Decidí pasar, como pudieron ver, me estuve haciendo el otro ojo, a tomar el tono mariposa, este de acá, a ver, como para probar más tonos brillantes, por supuesto. Lo mismo, agarré una brochita, tomé un poco de color y humedecí. Es la mejor forma porque definitivamente con lo que es la yemita del dedo no veo que nada ocurra. Y la estuve aplicando así justo como en el centro. Y ustedes ven ahí, ahí que se muestra, que se ve como que un poquito del destello. Es un tono un poco más claro, por supuesto, que el morado, así que ahí se echa a notar un poco. Pero nuevamente tampoco es algo, perdonen, nuevamente tampoco es algo así como que se diga que me impresione. Ustedes, ¿qué les parece en cámara? Pero yo no estoy siendo, digamos, que muy fan en específico de los tonos brillantes. Voy a pasar a tomar esta tonalidad de acá. Es la que voy a agarrar y aplicar en la parte inferior. Y nuevamente el tono mariposa para crear luz en lo que fue aquí el inicio. Y el arquito de mi ceja. Muy bien, chicas. Apiqué un poco de mascara, pestañas justicias. Nuevamente apiqué lo que es mi línea inferior de agua, este lápiz blanco de la línea de Urban Decay. Me encanta la manera en la que hace como lucir mis ojos más abiertos. Y bueno, pues en los labios estuve aplicando este delineador. Casualmente también es de la línea de Dominique Cosmetic. Es el Creamy Feel and Definer Lip Liner. Y bueno, pues la verdad es que no encuentro el tono por ninguna parte. Pero sí es un tono así como neutral. Muy, muy bonito. Luce muy lindo en los labios. Y bueno, pues encima estuve aplicando este gloss de la línea de Hourglass. Este es en el Shea Strike. Como para dar un poquito de ese efecto glossy a los labios. Y bueno, pues chicas, es así ya como quedaría el resultado final del maquillaje. Honestamente, no me desagrada, pero en definitiva no soy fan en lo absoluto de esta paleta de sombras. Estuve leyendo nuevamente en las descripciones que les estuve comentando en el inicio. Y dice que hay algunas tonalidades aquí que se pueden utilizar como bronzer o como colorete. Supongo yo que deben ser algunos de estos tonos así como carmelitas. Y me imagino que este tono así como rosita. Yo, como les mostré, vi que estos tonos mates se ven bastante polvorosos. O sea que yo no creo que sean tonos que yo utilizaría en mi rostro para ser honesta. Cuando más, solo en los ojos. Y nuevamente las tonalidades mates se difuminan bien. Y pues están bien pigmentadas. Mi complaint mayor, o sea mi insatisfacción mayor con la paleta, son las tonalidades brillantes. Tenemos un total de 10 sombras en la paleta. 3 son brillantes y el resto, 7 son mates. Y las únicas 3 sombras brillantes yo no siento que tienen el suficiente brillo. El maquillaje no me desagrada. Incluso si lo ves así a distancia como estoy yo ahora, puedo ver el morado. Y puedo definir en el centro el tono como mariposa que fue este tono shimmer más clarito que apliqué. Y no se ve mal. O sea el maquillaje en general ya una vez completado con pestañas postizas no luce para nada mal. Pero definitivamente no siento que las tonas brillantes sean lo suficientemente brillantes. Y además sentí que tuve que hacer muchas aplicaciones para al menos conseguir que se vieran lo que ustedes están viendo que se ven ahí. Así que yo honestamente no es mi favorita. No es la que más les voy a recomendar. Creo que hay mejores opciones allá afuera. En el video anterior les estuve haciendo el review de la nueva paleta de Gura Beauty. Esta es la Rose Quartz. En definitiva siento que vale muchísimo más la pena. Sé que son como 20 dólares más caros. No les estuve mencionando. Esta tiene un precio de 42 dólares. Pero para ser honestas yo en lo personal prefiero pagar un poquito más. Pero saber que la paleta vale la pena. Y que le voy a dar realmente uso. Y no pagar a lo mejor menos. Pero al final dejarla a un lado y no usarla. Y es lo que siento que me va a pasar con esta paleta. Puede que a lo mejor vaya a agarrar. Es que ni siquiera creo que vaya a agarrar alguno de los tonos mates. Porque para ser honesta estas tonalidades neutrales, mates, estos carmelitas las encuentro en muchas de mis otras paletas. Y sin tanto falabo, o sea sin tanto polvo. Incluso en esta paleta como les dije de Gura hay algunos tonos así como también medio marrones. Y como pueden ver la gama de tonalidades es un poco más extensa. Es un poco más amplia. Tenemos más opciones. Y los tonos brillantes chicas son brillantes. Realmente puedes ver este pop de brillo. No solo tenemos tono brillante. También tenemos algunas tonalidades escarchadas que están formidables. Les voy a dejar el link del video de esta paleta en la cajita de las descripciones para que pasen a verlo. Así que pues nada mis chicas. Eso sería todo para el video del día de hoy. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y ahora sí. Nos vemos en nuestro próximo video.